Por primera vez en una semana la Alcaldía del Puerto de la Libertad llevó agua a la Comunidad San Diego. Ellos cuentan con un sistema privado de agua y están desesperados por la escasez del vital líquido. Aseguran que el agua salada no es propicia para los queseres diarios. Agua salada. Pero sale salada. Salada, salada. Pero ni el jabón. No es jabón, agarra, para bañar el segundo. Si tenemos varios días de estar sin agua. Yo estoy recién operada y me ha tocado estar jalando agua, de estar jalando del pozo. Pero sale un agua bien chuca. Al querer conocer la versión oficial de por qué no hay agua en la comunidad, la encargada de la cooperativa Dolores Hernández reaccionó así, ante la denuncia de los demás habitantes. No ha habido agua, mi amor, por sistema de que la situación de la bomba está arreglada. Nadie, usted sabe que una cosa de estas, para arreglarla, lleva trabajo y lleva calma y paciencia. Porque yo no voy a estar apurando al que me lo está arreglando, si cuando usted sabe que si lo estoy apurando me va a dejar una cosa mala. Y esto no es de primera vez que se lo diga a ella, que cuando se arruina una bomba, no solo ahora y mañana y ya lo hago. Algunas personas entrevistadas aseguraron que la mala administración de los encargados de la cooperativa es la que los ha dejado sin agua ahí en San Diego. Unos nunca han recibido el servicio, aunque lo paguen. Bueno, me caía agua. Nada, nada. Ayer le hemos estado agarrando a ella agua, pero el año le he pagado. Mira que solo la mitad del barril me llenaron. Solo eso. He estado comprando agua para consumirnos nosotros porque está triste. La situación ahorita. Lo que solicitan son pipas cisternas de cualquier institución, ya que la alcaldía solo mandó una y no fue suficiente para más de 100 habitantes de la zona de San Diego. Para Frente a la Comunidad, Andrea Navas.